Y si no lo ves si un bandera cantó Cuando la bandera del altar mayor Y si no lo ves si un bandera cantó Cuando la bandera del altar mayor Si yo fuera presidente, formaría un puente Si yo fuera presidente, formaría un puente Formaría un puente Caray, que coro y pasa la paz Formaría un puente Caray, que coro y pasa la paz Tanto tiempo de soldado Pregúntenme que yo he traído Un par de pantalones rotos Hasta los pelos perdidos Si yo fuera presidente, formaría un puente Si yo fuera presidente, formaría un puente Formaría un puente Caray, que coro y pasa la paz Formaría un puente Caray, que coro y pasa la paz Yo vengo desde Coroico Del pueblito más querido Con toda su gente linda Caramba, viva Bolivia Si yo fuera presidente, formaría un puente Si yo fuera presidente, formaría un puente Formaría un puente Caray, que coro y pasa la paz Formaría un puente Caray, que coro y pasa la paz Hermano, como les cuento Una muerte lastimosa Una mosca por molas Se rompió la calavera Se rompió la calavera Si yo fuera presidente, formaría un puente Si yo fuera presidente, formaría un puente Por mar y una puente Por mar y una puente Caray, que coro y pasa la paz Por mar y una puente Caray, que coro y pasa la paz De coro y puesta la paz De coro y puesta la paz De coro y puesta la paz